Muy buenas a todos, mi nombre es Emanuel, en esta ocasión tenemos el unboxing o desempaquetado del Starter Set o la caja de inicio de Warhammer 40.000 décima edición. No pude conseguir la Leviathan, pero esta es una muy buena opción para todos los que están intentando entrar en el Warhammer Hobby. También puedes ver el video que hicimos dedicado a esta y las otras dos cajas que existen, pero al momento vemos la parte de atrás con todas las miniaturas que incluye esta caja, que son bastantes. Del lado de los marines tenemos un capitán, un infernos y un sargento en armadura exterminador. También del lado de los tiránidos tenemos algunos de los personajes que vienen incluidos en esta caja, así como todos los sets extras y una breve introducción. Viene en inglés, pero también puedes conseguir este set en español si así lo prefieres. Y procedemos a abrir la caja a ver cómo vienen las cosas. Después de batallar un poquito para abrir la caja, la pudimos por fin abrir y vemos que tiene una especie de bandejita donde están incluidas todas las matrices y todo lo que incluye. Podemos ver más o menos cómo vienen de fábrica. Empezamos con una bolsita que incluye las bases. Estas son las bases para las miniaturas y tienen los hoyitos para que pongas ya las miniaturas armadas. Ahora sí, vámonos a ver un poquito más de lo que viene. Tenemos un sobrecito antes de irnos con las miniaturas. Este sobrecito incluye los dados para jugar, muy útiles y agradecemos que vengan aquí. Y ahora sí nos vamos con las matrices de los personajes. Empezamos con una matriz que vienen básicamente los cinco exterminadores. El escuadrón de cinco exterminadores. Tenemos un cañón de asalto, el beacon o el transmisor para la teletransportación, una espada de energía, las piernas, un torso. El nivel de detalle es extremadamente bueno y vienen con muchos, muchos detalles, cables, armas, en fin. Vienen súper detallados y espero poder pintarlas resaltando todo, todo ese buen trabajo de moldeado. Ahora pasamos con otra de las matrices y aquí tenemos a los termagantes. Viendo parece que tenemos un set duplicado. Sí, tenemos dos matrices iguales por lo que algunos termagantes van a aparecerse entre ellos, pero no hay nada de qué preocuparse. Siempre se pueden pintar poquito diferente. Después continuamos y ahora tenemos a los infernos, el escuadrón de cinco marines infernos, con sus lanzallamas, sus cascos, sus mochilas, en fin. Aquí vienen todo, todo lo que necesitas para hacer tu escuadrón de cinco infernos. Después de eso tenemos este matriz que tiene a los dos personajes, el capitán en armadura exterminador y el tiranido prime. Estos dos están igual muy imponentes, tienen bases muy detalladas y son personajes que se ven geniales. También tenemos a los Von Ryan Slippers, muy, muy detallados y muy intimidantes. Pero sin lugar a dudas la unidad más grande es el Psychophage o psicófago, algo así. Vean el tamaño de esta cosa, esa monstruosidad, muchas cosas que están pasando, un pedazo, un brazo de marina espacial que se está comiendo. No puede esperar a armar estas miniaturas. En fin, ahora sí vamos a ver qué es lo que más que incluye la caja. De este lado tenemos un cartoncito con lo que parecen ser marcadores o iconos que puedes recortar para poner objetivos o algunas cosas en el tablero. Tenemos el imperio por un lado, calaveritas en medio y al final tenemos símbolos de tiranidos. Además de que tenemos en el resto del cartón una excelente, excelente imagen de los marines espaciales. Sí se ven súper padres, me gusta mucho el arte de Warhammer 40.000 y sin duda esto está muy bien. Y por muy buena sorpresa también tenemos del otro lado un arte de los tiránidos comiéndose a Eldars. Entonces, tiránidos y Eldars y marines espaciales y la legión negra o marines del caos. Ahora vamos a pasar con los libros. Bueno, viene un libro y parece que son las hojas de referencia. Vamos a abrirlos. Tienen una cinta. Una vez que le quitamos la cinta, la hacemos para un ladito. Y tenemos el libro. Este va a ser nuestra guía. Vamos a ver. Ah, también sí. Aquí tenemos las hojas de referencia. Del lado de los marines tenemos al capitán, el escuadrón de exterminadores y los infernos. Además, miren, tenemos información sobre las fases. Si quieres explicación de cada una de las fases puedes ver nuestros videos. Pero aquí más nos estaría faltando la unidad del bibliotecario para armar una combat patrol. Vamos a dejar a un lado. De los tiranidos tenemos al tiranido Prime, Psychophange, Von Ryan's Slippers y Termagantes. También de este lado nos estarían faltando los Barbagantes. Pero igual ya solo tendría que conseguir esa unidad para completar la patrulla de combate. Todo lo demás ya viene aquí incluido. Así que vamos a dejar un poco de lado las hojas de referencia. Vamos a ver un vistazo de qué es lo que trae la revista. Una introducción a Warhammer y todo, todo su universo. Las reglas de cómo empezar a armar las figuras. No puedo esperar a empezar a armar las figuras. Fotos de unos ultramarines. Tenemos toda la información de los capítulos. Bueno, no es toda la información, pero tenemos una introducción a los capítulos. También de los tiranidos tenemos fotos. Y también tenemos información de las flotas, enjambre y los diversos colores. Un poco de misiones. En fin, parece que viene muy completa esta revista. En el review completo de este set voy a explicar qué tal me parece la información de la revista. Pero en este primer vistazo está bien. También tenemos un par de bases extras. Estas son más grandes, muy probablemente para los personajes. Y pues esta sí es la del Psycho Finch. Una base sota. También tenemos una hoja de escenario. Un escenario en una hoja. Un tablerito con... De un lado tiene pedazos de personajes tiránidos, marines espaciales. Vamos a extender un poquito este tablero a ver cómo viene. De este lado sí está muy detallado. Del otro es un poco de terreno más genérico. Me gusta más el que tiene pedazos de personajes ahí esparcidos. Y ya casi para terminar tenemos la hoja de transferencias. Estas vendrían a ser como calcomanías de los ultramarines. Ángeles oscuros. Ángeles sangrientos. Lobos espaciales. La guardia del cuervo. Y los puños imperiales. Todo lo que necesitas para armar toda la patrulla de combate y personalizarlos. Nomenclatura, simbología. Todo lo que necesites para personalizarlos y hacerlos a tu gusto. Ahora sí, ya por último un par de regletas. Estas regletas... ¡Ups! Aquí se nos fue todo. Toda la pila. Voy a ponerlo a un lado. Tenemos un par de regletas que para el tamaño de la patrulla de combate son muy útiles. Y realmente son fáciles de usar y de leer. Y bueno, ahora sí que eso es todo lo que viene de información. Ya por último nomás les voy a estar mostrando la unidad que faltaría del lado de los marines espaciales. Para hacer la patrulla de combate. Y es este bibliotecario en armadura exterminador. Este lo conseguí en un grupo de compraventa de Facebook. Facebook Marketplace. Lo encontré original en matriz. Así que lo compré a muy buen precio. Me lo enviaron hasta mi casa. Y como pueden ver ya empecé a pintarlo. Ya le empecé a pasar sus primeras capas de pintura. Espero poder terminarlo para que al menos tener una unidad pintada. Para traerle la partida de patrulla de combate. Y pues espero que les guste. Lo que sí es que el nivel de detalle en estas miniaturas es muy muy bueno. Toda no se puede apreciar. Toda no lo pinto tan bien. Pero al menos con este exterminador bibliotecario. Todas las runas. Todos los símbolos. Estoy bastante impresionado. Y me gustaría pintarlo de la mejor manera. Y ya por último les voy a hacer un pequeño spoiler. Aunque no es spoiler. De contra quién van a ir los marines espaciales. Y van a ir contra los necrones. Estos los pinté en un esquema único. Bueno, un esquema propio pues. Y a este necrón le puse un pedacito de marín en la base. Para hacerlo más intimidante. Y pues bueno. Eso sería todo. Coméntanos qué te parecen este tipo de cajas. Qué te parecen este tipo de videos de unboxing. Y bueno. Nos vemos en el siguiente video.